¡Suscríbete al canal! Encontré acá un nido de paloma Que está por acá, miren Y bueno, espero que les guste el video y eso Recién la de arriba y eso Lo de comer El nido y eso, bueno, espero que les guste el video y eso Si les gusta el video no olviden de dejar su like Y si les gusta mi contenido no olviden de suscribirse Bueno, nos vemos, chau Y me encontré un nido de paloma acá Con dos huevitos Todavía no han nacido porque se ve que la paloma lo ha tenido hace poco y eso Estoy muy arriba Además las caderas las estoy teniendo casi ni un apoyo horrible Estoy corriendo al riesgo de caerme acá Bueno gente, como ven Acá está el nido de paloma Paloma de chicas son Bueno, si no era grande Si no era de las virgen más o menos que vivíamos acá en Uruguay Que son virgen, creo que se llaman Acá está el nido, acá arriba Bueno gente, este era el video de hoy Que como estén Trajen las caderas y eso para el campo Para ver si Si me podía abrotar más nido y eso Y acá tengo Y encontré un nido de paloma Bueno, este nido lo encontré Anti ayer Que andaba en el campo otra vez Y vi la paloma que estaba acá Y acá calculé que tenía el nido A ver si podrá mejor que Estás en espina acá y eso Bueno gente, espero que les haya gustado el video Y esta Esta nueva aventura Bueno, recorrido por el campo Buscando el nido con la escalera y eso Que esta vez tengo una escalera grande Quedo en la escalera de una roja que tenía antes Que la otra vez que vine Que me sube sido mal No la vi pero después ya vi que estaba al lado de casa y eso Bueno gente, espero que les haya gustado el video y eso Si les gusta No olviden de dejar su like Y si les gusta mi contenido No olviden de suscribirse Bueno, nos vemos Chao Bueno, bueno gente Era para avisarle eso Que los pollitos ya nacieron y eso Y deben tener 4 días de nacido Calculando eso Los días Porque había hace poco Como dije en el video Habían Habían nacido ya Que tiene los ojos sagrados y eso Bueno gente Como dije en el video Cuando estén más grandecitos y tengan plumaje Y tengan 7 días por lo menos Ahí vengo Y agarro uno Como dije No quiero agarrarlo ahora Porque puedo cometer el riesgo De agarrarlo así Y que se me muera Porque no tenía muy buena experiencia Y eso Porque pasó lo mismo con el pichón de cardenal Que hace 2 años me pasó Que lo agarré muy chiquito Y me duró 7 días nomás Porque tenía poco día Nacido 5 o 2 Y me duró una semana nomás Que 5 días casi Y bueno Y se me murió fundamentalmente Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y eso Y de esto De lo que les dije De la información De los pichones a usar Bueno Espero que les guste el video Como les dije No olviden de No olviden de dejar su like Si les gustan los videos que hago Y eso Y el contenido Y si les gusta el contenido que hago No olviden de suscribirse también Bueno gente Nos vemos Chau Chau Chau